¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Surviving Mars. ¡Madre mía! ¡Qué pronunciación, mi niño! Y vamos a continuar con nuestra aventurilla marciana. Vamos a desbloquear esto. Vale, ¿qué hicimos en el primer episodio? Básicamente hicimos nuestro primer extractor de cemento, nuestro primer depósito de basura y colocamos un poquito de energía, que de hecho nuestra batería está a tope. Pero lo más importante es que empezamos a sacar un poquito de agua, a crear un poquito de oxígeno y ya tenemos nuestra primera cúpula básica. Luego hay otras cúpulas más avanzadas, pero ya tenemos la cúpula básica en construcción. Vamos a darle un poco de velocidad y alegría a la vida. ¿Qué podemos hacer mientras esto sucede? Podríamos ir construyendo un aparatito que hay por aquí, que está ya prefabricado. De hecho tengo dos cosas que construir. Una de ellas es la torreta de sensores. Que de hecho está a consumo dos. ¿Qué pasó con la electricidad? Que es de noche. Vale, pero tenemos la batería de momento. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, pero eso me pone un poco nervioso. Voy a poner... ¿Otro generador? Nah, de momento creo que con la batería... ¿Cuánto tiene la batería? ¿Cuánto...? ¿Ciento? ¿Doscientos? Venga, que te acuestas. Que estamos estupendamente. Vamos a poner... Vale, vamos a hacer eso. Vamos a poner una torreta en sensor. ¿Qué hace esto? Esto ayuda a que estos escaneos vayan mucho más rápidos. Sobre todo en la cercanía. Luego ya, mientras más se aleja, deja de tener efecto. Pero en la cercanía ayuda bastante. Así que lo vamos a plantar... Pues aquí mismo. No creo que se llene mucho de basura. Tampoco quiero platonar mucho las cosas. Pero todos sabemos que eso va a terminar ocurriendo. Así que... Vamos a ponerle aquí, que no queda muy feo. ¿De acuerdo? Que me la vayan construyendo mis pequeñines. Y mientras tanto, ¿qué están haciendo mis robots? Vale, tenemos el automóvil por radiocontrol que está aquí. Y realmente... Aquí hay un hierro que igual me podría querer ver. Enjambre de drones. Vale. Hemos investigado... ¿Qué hemos investigado? ¿Qué hemos investigado? Esto se hemos investigado. Vale, las estaciones de drones están equipadas con dos drones adicionales. Adicionales, sí. Eso es lo que sí vamos a hacer ahora, de verdad. Acabo de mover esto. No, no, no te quiero mover, no te quiero mover, no te quiero mover. Vale. Estaba yo diciendo que... Vamos a poner una estación de drones. ¿Qué es una estación de drones, Pai? Pues es... Os conté que esto más o menos gestiona... ¿Cuántos? Seis drones. Pero esto luego lo vamos a mandar para la Tierra. Así que en ese momento... Necesitamos una estación de drones que se encargue de ello. Aparte la estación de drones tiene algo importante que son los cargadores. ¿Vale? ¿Veis esas cositas que hay ahí al lado de la estación? Eso es para recargar nuestros queridísimos drones. Y eso es bastante importante. Porque no sea que os pase como a uno que yo me sé... Que se quitó la nave espacial y no construyó eso. Y dijo, bueno, no pasa nada. Pongo los drones en el camión. Y al final, pues, te quedaste sin energía y los drones no dejaron de funcionar. Entonces, vamos a ver. Bueno, también puedes construir estaciones de recarga. Pero eso es para pringahetes. Vamos a poner aquí nuestra nueva maravillosa estación de drones. Se está haciendo la cúpula, niño. Se está haciendo la cúpula. En otro orden de cosas... Nos dice que podemos escanear... Mira, 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 mira. Ahora que tenemos la torreta sensor, esto escanea un 330% más rápido. Mientras más está lejos, luego ya deja de hacer efecto. ¿Ves? Aquí ya solo hace 10. Aquí 70. Pero mientras más está lejos, ya solo hace 10. Pero bueno... Para limpiar toda esta zona de aquí... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vale, a ver. Tenemos nuestra cúpula. Me cago en... No me digas que la he construido mal. No va a ser simétrico. Me está picando la cabeza. En serio, pensé que esto enganchaba aquí. Resulta que es con lo otro. Me está doliendo mucho ahora mismo. Vamos a intentar arreglar esto sin que me explote la cabeza. Vale, así. 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 No es el fin del mundo, pey. Puedes superarlo. Has superado cosas peores. Vale. Más o menos. Más o menos. Vale, tenemos una cúpula. Evidentemente no tiene ni oxígeno, ni agua, ni nada por el estilo. Y hemos cumplido una meta. Las metas las tenemos aquí abajo. Las metas... O sea, no tienes que hacerlas obligatoriamente. Realmente el juego creo que no tiene un final como tal. A no ser que luego se vea lo de... El tema de los misterios, eso. Pero en principio no tenemos un final. Pero hostia, ahora sí estoy perdiendo energía a marcha forzada. Estoy perdiendo de noche menos 16. Vale. Ahora sí ha llegado el momento de quizás hacer un par de generadores más. A ver, vamos a colocar uno aquí. Y yo creo que con... Tres... De momento... Ya, ya, ya. Bueno, da igual. No tenemos humanos. No es el fin del mundo. Cúpulas en energía. Bueno, bueno, bueno. Tampoco será para tanto. No, sí, sí. Estamos sin energía. Sin energía suficiente. Pero... Ah, no. Pero está conectada. Está conectada. De hecho, el cable este no lo tenía que haber hecho. Me estoy dando cuenta de que... Lo puedo... Párate, que se está guardando. Puedo... Puedo... ¿Cómo puedo borrar? ¿No puedo borrar este cable? Párate. Cago en panete. Me estás diciendo... Quítate de aquí que me estás poniendo nervioso. No puedo... No, así se tiene que poder borrar. ¿Cómo no se va a poder borrar? Recuperar. Ahí está. Ahí está. Vale, se llama recuperar. Ok, vale. ¿Cómo estamos ahora de...? Sector E2 escaneado. Ya hemos encontrado todo esto aquí al lado, que estaba escondido y no lo habíamos visto. Vale, ahora estamos perdiendo 4,8 por la noche. Pero cuando amanezca será positivo. Pero no será mucho positivo, me estoy dando cuenta, porque esto solo da 5, si no me equivoco. Con lo cual... Debería de poner... Bueno, veamos a ver en cuánto se queda ahora por el día. Pero no, sí. En principio voy a tener que poner otra solar. Sí, vamos a poner otra solar aquí. Ok, no quiero poner... Quiero poner las baterías arriba. Quizás. Aunque también lo que puedo hacer es... Dios, es que soy un desastre haciendo estas cosas. Vale, puedo poner una ahí. Puedo poner otra aquí. Puedo apartar el coche del medio. Ahí está. Realmente no era esto exactamente lo que quería hacer. Pero bueno, ya que lo hemos hecho, pues ya más o menos... De acuerdo, vale. Quería poner ahí otra, pero... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vamos tirando, vamos tirando. Venga, va, vamos tirando, vamos tirando. A ver, ahora ya en serio. Tenemos una cúpula. Tenemos oxígeno, tenemos electricidad, tenemos muchas cosas. ¡Mándame! Vamos a ponernos en contacto con la tierra. Señores de la tierra. Necesito que me manden un cohete de pasajeros. ¿Estás seguro? ¿Van a sobrevivir? Por supuesto que van a por sobrevivir. A ver, ¿qué necesita? No, párate, párate. No, no. Cambio y corto. Que se me... Perdón, perdón, que me he equivocado de número. No, no, que es que me he equivocado de número. Tú, tú, párate, párate. Párate, que hay que hacerle... Párate, que hay que hacerle la casa a esta gente. Que estaba yo ya aquí, ya muy flipado de la vida. Lo que sí voy a hacer antes de eso... ¿No hay hierro por aquí? A ver, quiero escanear una cosa. ¿Aquí hay hierro? No. ¿Aquí hay hierro? No. ¿Aquí hay hierro? 106. Vale, 106 en esta zona de aquí, que supongo que es lo que tenemos aquí. Vale, voy a coger el almacén y voy a hacer... O sea, el almacén no, el tractor. Vas a venir a cargar este recurso y vas a descargarlo aquí. No, no me voy a terminar de enterar de cómo va esto. A ver, vas a coger este recurso y lo descargas aquí. Correcto, venga. Ponte al lío. Y este de aquí no tiene nada que hacer y eso me preocupa. Lo que puedo hacer... Bueno, no, no, sí, sí, van a tener trabajo ahora, no os preocupéis. Os voy a poner a hacer trabajo. A ver, la cúpula. Necesitaremos alojamientos. De acuerdo, estos alojamientos... Hay varios tipos de alojamientos. Están los apartamentos y están los alojamientos normales. Espacio para 14 personas. Me parece maravitupendo. Luego, aparte, ¿qué más debemos de poner? Bueno, pues lo suyo sería... Lo suyo sería poner, 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 poner para conseguir comida. ¿Dónde está la comida? Ah, que no tengo investigada la comida. Laboratorio de investigación. Hostia, el laboratorio de investigación sí es importante también. Porque me va a ayudar a que las investigaciones vayan más rápidas. Vale, esto sí lo vamos a poner. Este ocupa un poquito menos espacio, así que lo podemos poner ahí en esa esquinita. Entonces, ¿me estás diciendo que no tengo ya investigado...? Adaptación de terreno. Granja. No, pero había una granja pequeñita. Se ve que no la tengo investigada, así que quiero. Eso es un problema. Alojamientos, apartamentos, guardería, parque infantil, colegio. De momento, déjate de parque infantil y esas mierdas. Vale. Complejo de casina, seguridad... Tienda de comestibles. Vale, esto sí. ¿Por qué es importante esto? Porque si te das cuenta, ahí pone servicios, comida y compras. Dependiendo... A ver, nuestra gente cuando llegue aquí va a estar un poco agobiada. Porque va a decir... Oye, a mí me gustaría trabajar en esto y en aquello. Y para relajarme me gustaría conseguir comida, fruta y esas cosas. Entonces sería interesante tener una de estas. Vale, vamos a poner... De momento una tienda de comestibles, un apartamento y uno de investigación. Y la comida, pey... La comida... Estamos trabajando en ello. Lo que sí voy a hacer ahora... Es poner ya el extractor de metales. Lo vamos a poner... Ahí. Ahí está. Y ahora sí que sí. Vamos a darle caña a esto. Yo creo que ya puedo traer los colonos, ¿no? Sí, esto... Lo que llegan y no llegan... Esto se ha construido. Entonces, ¿qué quiero? A ver, pues depende. En principio... Juventud, etapa adulta y mediana edad. Vejez y niños, no. Gracias. De momento, no. Especialización. Hombre, pues un geólogo... Los geólogos los prefiero. ¿Y científico o ingeniero? Científico. Quieren gaming y compras. Ingeniero. Quieren comida y social. ¿El ingeniero será el que se encargue de la tecnología esa? Bueno, pero... Geólogos quiero. Y botánicos también. Médicos, de momento, me da un poco igual. Sin especialización, preferiría ahora mismo que no. Dicho esto, género. Me da exactamente igual. Destrezas. Sexy. Todos tienen... ¿Te imaginas? No, esto sirve para que luego tengan bebés. Pero de momento no lo necesito. Eso me da igual. Y defectos, en principio, no voy a tocar. Imbéciles y con condiciones crónicas y que se quejan continuamente y cobardes. Esa gente de momento no. En fin, mándame esto. Hay 12 pasajeros a bordo del cohete, pero solo tienen espacio. No, pero se va a hacer. No, pero se va a hacer. Si esto está hecho. Para cuando llegue el cohete tengo esto. ¿Cuánto me ha dicho que ocupaban aquí? ¿Cuánta gente había aquí dentro? 13 creo que me ha dicho, ¿no? A ver si no me he equivocado. 14. ¡Guay! Vienen 12. Esto está estupendo. Mira, ya lo tenemos hecho. Sí, está todo hecho. Está todo inventado, gente. Está todo inventado. No os preocupéis por nada. Vale, a ver. ¿Qué debería de estar haciendo? Complejo de casino, gimnasio. Bueno, bueno, bueno. O sea que lo vamos viendo. Tampoco hay que fliparse, ¿eh? Bar espacial. Bueno, bueno, bueno. Ya vamos viendo lo del bar. De momento. Comedor. Nada, nada, nada. Vais a la tienda, compráis la comida y os vais a vuestra casa y coméis vuestra casa. Nada de comedor. Esto ya se irá. Taller de arte, tienda de electrónica. Esto ya se irá viendo. Lo que sí puedo poner es unos callejones para que os pongáis contentos de saber que... Lo que pasa es que voy a ocupar ahí todo el espacio. No sé si quiero poner ahí unos callejones. Venga, vamos a poner unos callejones. Dejo un hueco en el medio en el que a lo mejor puedo poner una estatua. No, una estatua. ¿Cuánto ocupas una estatua? Ah, pero ¿puedes hacer chica? Ah, no, no. No, pero una estatua no quiero, tío. Para poner una estatua pongo un jardín pequeño. Que es un árbol. Estupendo. Vale. Escasez de energía durante la noche y la batería tiene 126. Vale, vamos a poner otro de estos, ¿eh? Vamos a poner otro de estos solares. ¿Cómo voy de hierro? 68. Tampoco tengo mucho hierro yo aquí para estar malgastándolo, ¿eh? Esto de aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no se está haciendo? Porque hace falta hormigón. ¿Y dónde está el hormigón? El hormigón, poco hormigón. Habría que repararlo, ¿eh? Habría que pasar por aquí y hacer... Poco hormigón tengo, por no decir nada. Podría hacer otra fábrica de hormigón, ¿eh? Vamos a hacer otra fábrica de hormigón y así me quito del problema del hormigón. El... Vale, extractor de hormigón. 300. Hostia, qué poco hay aquí. Vale, 380. Ok. Y esto sería traer un cable eléctrico. Vale, con eso hay un bizcocho. Llegamos ahí, ¿no? De hecho, ya no sé... ¡Wow, wow, wow! ¿Qué estoy haciendo con el cable? Ah, eso te iba a decir. Que ahora los robots ya los gestiona la estación de drones. ¡Eh, eh, eh! Eso mola ya mucho más, ¿eh? Carga de drones baja. Puede tener un montón de drones más trabajando. Me parece correcto. De momento, poneros con... No hay hormigón, ¿eh? Vamos con hormigón, tronco. Vale, tengo un explorador que no está... Cuando hay alguna que otra anomalía por aquí. Vamos a ir... Investigando anomalía. El astromóvil este... Me lo voy a traer para acá. Para que se ponga a trabajar también en estas zonas de aquí. Ahora mismo por allí no necesito nada. ¿Cómo estamos de energía eléctrica ahora mismo? Vale, ganando 14 durante el día. Mola. Y mi camión ha dejado de traer cosas. Pero todavía hay hierro por aquí. Que puedes... Traer. Ahí está. Ponte a traer ese hierro. Vale, estamos ganando 9. Excedente de agua, 0. ¿Eso por qué significa? Realmente esto de aquí puede sacar bastante agua. De hecho, puede sacar hasta 5. Pero como tenemos la torre de agua completa. Y aquí no hay nadie gastando del grifo. Pues esto está entre comillas parado. Por eso no está produciendo agua. Pero vamos. Puede sacar hasta 5. Y el oxígeno pues pasa un poco lo mismo. En cuanto esto se llene. Que se va a llenar ya. Pues esto va a decir... Oye, ya no te saco más oxígeno porque es tontería. Pero esto puede producir hasta 2. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo va mi gente? Que ya está aquí la gente. Que no me da yo ni cuenta. Ah, no. Sí. Venga. Hombre. Vamos a aterrizar. Vamos para allá. No quiero ensuciar mucho por aquí. Pero bueno. Supongo que aquí no es el fin del mundo. Y tampoco va a generar muchísimo polvo ahora al aterrizar. Ah, sí. Que no hay gente trabajando. No se preocupe. Ahora se va a poner la gente a trabajar. ¡Ay, Dios! Que se me ha olvidado traer comida. ¡Ay, Dios! Que se me ha olvidado traer comida. Oh. 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 Dime que traía comida. No traía comida en el primer. Se me ha olvidado traer comida. Se me ha olvidado traer comida. ¡Ay, Dios! ¿Cuánto tarda esto? ¿Están muertos? Están. Están muy muertos. Están muy, 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 muy muertos. De comida. Eh... Vale. Fábrica de piezas de maquinaria, de electrónica y de polímeros. Necesito una de ellas y ahora no me acuerdo cuál es la que va primero. Creo que... La que necesito es la de maquinaria. Creo que es la más importante de todas al principio. Sí, la maquinaria que la voy a necesitar para... Para, 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 para... Que pero, 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 pero... Y la refinería de combustible también me viene bien. ¡Ay, Dios! Van a morir. Van a morir. ¡Van a morir! ¡No tienen comida! Van a morir. Van a morir muy fuerte. Soy gilipollas. ¡Granja de seta! A ver, ya podemos investigar rápido. No, no, no. O sea, por mucho... Ya puedo correr mucho. Vale, tengo la... Tengo la granja construida. ¿Puedo hacer una granja? Dime que puedo hacer una granja. Granja hidropónica. Tengo una granja hidropónica aquí. ¿Por qué no he visto esta granja hidropónica? ¿Por qué no he visto esta granja hidropónica? Ponte ahí a hacer la granja hidropónica ya. Pero la granja está vacía. ¿Qué tienen que comer? Dime que esto trae algo. ¡Trae comida! ¡Trae comida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Trae comida. Menos mal. Se me había olvidado completamente. ¡Gracias! Trae comida. ¡Ay! ¡No le he cambiado el nombre! Dime que le puedo cambiar. ¡Sí! ¡La Obelix! ¡Joder, qué fail! ¡Buf! ¡Vale, vale, 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 vale! Hay granjas hidropónicas. Hay granjas hidropónicas. Hay una granja hidropónica. No pasa nada. Ha habido un pequeño momento de máxima tensión. Oye, entonces yo no he... Pero vamos a ver. Yo no he investigado. Ah, aquí está la granja. ¿Y cuánto ocupa la granja? Hostia, la granja ocupa un juego. Vale, pero eso sí... Vale, pero eso va a ser para la siguiente colonia, ¿cree? A ver. Trabajadores 3. Producción base basada en el cultivo. De acuerdo. Y... 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 Ya he vuelto a perder la granja. ¿Dónde está la granja? Tío, la granja. No, está en común. Vale, y la granja trabajadores 6. Un solo turno de trabajo. Pero esto es cuando necesitas una colonia granjera. Vale, cuando haga una colonia granjera me preocuparé de ello. Hostia, que cerca han dado esto. Vale, meta cumplida. Batería baja. De este de aquí. Ok. Vente a recargar entonces. Vale, eres tú. De acuerdo. Nuevo colonos que han llegado. Estupendo. Fase del fundador. Vale. Durante 9 soles no voy a poder mandar a nadie más, ¿eh? Tengo que demostrar que soy capaz de hacerlo sobrevivir. Que de momento casi me meto las patas. Vale, a ver. ¿Qué cosas podemos investigar? Hongos en gravedad cero. Reciclado de agua. Compresión del combustible. Excepción de combustible es la mayor de cohetes además de la más pesada. Esto hace que el desarrollo de combustible más compacto sea imprescindible para llevar más a Marte con menos cohetes. Uh, eso parece interesante. Interesante. Vale. Apartamentos. Recuperar las cosas destruidas. Los drones y astromóviles se mueven un 25% más rápido. Esto es bastante interesante, ¿eh? Vale, vamos a hacer esta. Luego, compresión del combustible. Y luego... Oh, oh, oh. Los geólogos tienen días más de productividad. Dale. Vale. Con eso y un bizcocho tenemos cosas para hacer ahora durante... Uf, esto está tan cerca. Ha habido momentos de tensión bastante intensa, pero luego la cosa se ha calmado un poco. Vale. ¿A esto qué le falta? Le faltan piezas de maquinaria. Dime que tengo piezas de maquinaria y que no me he quedado sin piezas de maquinaria. Me he quedado sin piezas de maquinaria. No pasa nada. Hay un cohete que viene de camino con no solo piezas de maquinaria, sino una maravillosa... Vale. Ahora sí es importante lo de electricidad. Una maravillosa tienda de piezas de maquinaria. Creo que es lo que trae, ¿verdad? Sí. Fábrica de piezas de maquinaria. Correcto. Vale. Durante el día estamos perdiendo. Vale. Ha llegado el momento de echar mano. No quería hacerlo. Pero vamos a tener que sacarle el generador Stirling, creo. No, no tengo piezas de maquinaria. No tengo, no tengo, no tengo. No tengo. No puedo construirla. Vale. Hay que echar mano del Stirling. Mira que no quería utilizar el Stirling. Digo, vamos a dejarlo para una emergencia. Pero esa emergencia ha llegado ya. No. Ahí está. Vale. Vale, vale, vale. Chicos, esto es prioritario. Bueno, veniros a... No sé si esto para construirlo sirve. Pero en principio sí. Es prioritario. De acuerdo. Estamos vaciando todo esto. Estamos vaciando todo esto. A ver. Importante. Mi gente de aquí. ¿Dónde está... ¿Dónde está mi gente? ¿Y en qué está trabajando? ¿Hay alguna manera de...? Sí, aquí. Vale. Tengo cuatro desempleados. Y dos espacios para residencia. ¿Cómo que tengo dos desempleados? Vamos a ver. ¿Qué estáis ahí? ¿Estáis comprando? ¿Gastando dinero? Poneros a currar la madre que os pare... Venga, vamos a ver. Vale. Tengo tres personas trabajando en la granja hidropónica. Eso es bueno. Tengo tres personas trabajando en el laboratorio de investigación. Tengo dos personas trabajando aquí. ¿Y aquí qué pasa? Ah, que no se ha terminado de construir. Vale. Ahora en cuanto se termine de construir... Se va a terminar de construir en tres, dos... ¡Ay, coño! La electricidad, claro. Eso es un pequeño detalle. Detalle importante. Me pone muy nervioso en hacer las cosas simétricas. Te lo digo en serio, eh. No me gusta poner mucho cable. Tampoco lo loco. Porque el cable... Tiende a... No, hombre, no. No me hagas eso. El cable tiende a... Pegar chispazos. ¿Ves cómo al final yo sabía que esto había que hacerlo? El cable tiende a romperse con el tiempo. Y mientras más cables tengas, pues más... A ver, ¿cómo de contento está mi gente? 50 y 54. ¡Eso está perfecto! No se pueden quejar. Vamos, no se pueden quejar los más mínimos. A ver. Dos colonos no pudieron satisfacer su interés social. No hay construcciones de servicios. Pero vamos a ver. Si tengo un parque... Bueno, realmente no se ha hecho. Pero esto da social, ¿no? Ah, no. Relajación. Sector Scam. Esto da comida y compra. Bueno. De momento... Vais a relajaros. ¿Eh? Vale. Tenemos gente currando aquí. Ahora ya sí que tengo todo el mundo currando, ¿no? Puestos de trabajo desactivados. 15. Ah, vale. Que aquí no hay un puesto. Esto... Estos turnos de trabajo están parados. Vale. Ahí están parados. Como siempre no es puesto en silencio esto. Esto lo puedo... Ah, se puede pausar. Pero no se puede cancelar. Vale. Pero esto ya está tirando aquí. Como... Uf. Estamos sacando hierro. De hecho... Bueno, de hecho quiero sacar el hierro de aquí. O lo quiero llevar a su almacén. Lo que sí vamos a hacer es un pequeño vertedero. De acuerdo. Bueno, y quien dice pequeño vertedero me gusta hacerlo así bastante grande. De hecho aquí también debería hacer un pequeño vertedero. ¿Esto qué pasa? Ah, que no tengo piezas de maquinaria. Vale. Sí. Olvidaba ese pequeño detalle. Bueno, o sea... Aquí otro pequeño vertedero. Bueno, de hecho solo he hecho uno. Pero bueno. Y... Vamos a ver. Pieza de maquinaria. Pero no pasa nada. Tengo aquí el tercer cohete. Que tampoco le he puesto nombre. Ahora le pondremos un nombre. No os preocupéis. Y... Se le puede bautizar cuando aterriza. Es igual de emocionante hacerlo así. Pero es de servicio. ¿Qué te pasa a ti? Ah, que hay que... Pasar de mantenimiento. Pero... No tengo... Piezas de maquinaria. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Que nadie se ponga nervioso. Eh... Tenemos 12 de hormigón. Hostia. Ahora estoy un poco agobiado. Reconozco que ahora es ese momento en el que estoy un pelín agobiado. Porque igual lo de las piezas de maquinaria... Si es verdad que... Señores. Aquí llega la nueva nave espacial. No os preocupéis. Si estaba todo solucionado. Voy a aterrizar aquí de momento porque... No es un... Bueno, hay polímeros. No os preocupéis. No os preocupéis. De momento aquí no voy a construir nada. No os preocupéis. No os preocupéis. Mira, está aterrizando. ¡Hostia! Vale. Eso ha caído cerca. Supongo que no me tengo que preocupar. Pero eso ha caído moderadamente cerca. Hola, buenas tardes. Traigo... No os preocupéis. Traigo las piezas de maquinaria, la electrónica y los polímeros que necesitáis. Aparte de un poco de comida. Que ha habido un momento de tensión en el que nos hemos acojonado un poco. Pero ya está todo bien. Ya está todo arreglado. Tranquilidad. 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 Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Vamos a ver. La pieza... Vale. Necesito maquinaria. Consumo 30. Ya, ya, ya. Ya sé que sector scan, pero... Venga, va. Escaneame esto un poco. Eh, vale. Vale, tú estás... Vale. Tú no estás haciendo nada, ¿verdad? Sí, cierto. Te mandé a escanear cosas, pero luego te aburriste y dijiste... Yo no quiero trabajar más. Vente a escanear esto de aquí. Mientras tanto, mi camión no está haciendo absolutamente nada cierto y verdad. Vamos a decirle que... Descarga todo lo que hay aquí y tráetelo para acá. Y así ayudo a esta gente a descargar toda la masura que hay por aquí. Vale. A ver, importante. La de maquinaria. Vamos a ver. La de maquinaria. Vamos a ponerla aquí. El problema es... Claro. Esto aquí voy a necesitar gente currando. Supongo que los voy a sacar... No, de la granja. Supongo que los voy a sacar del laboratorio de investigación. Que viene bien que me estén ayudando. Pero esto me viene mucho mejor. Ahora mismo. Y me has dicho que tengo pocos polímeros, eh. Ojo también a ese tema, eh. El tema polímero... Hay que irlo... Oh, 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 oh. Vale. Y tenemos una refinería de combustible. Eso sí me viene bien. Porque con un poquito de agua y un poquito de electricidad podemos hacer gasolina. No me preguntéis cómo. Magia de la ingeniería. Entonces, vamos a poner... Hey, en serio. Lo vas a poner ahí todo junto. De verdad. De verdad, Pey. De verdad. De verdad. Lo vamos a poner todo junto. Vale. Necesito gente que se venga a trabajar. Así de claro te lo doy. De hecho, esto va a tener más prioridad. Necesito que la gente se venga a currar aquí. Si tenéis que dejar... Los cultivos no. Pero el laboratorio... Vale. El hierro. Bueno. Ahora mismo el hierro no debería de ser el mayor de mis problemas. En el sentido de que... Aquí tengo 60. Que todavía puedo traer para acá. A ver. ¿Mi este qué está haciendo? Mi este está vacío. Vente para acá. Pilla esto. Y tráetelo para acá. De acuerdo. Porque tengo aquí una almacén de comida aquí en mitad de todo. En algún momento me ha parecido que era buena idea tener... ¿Cuándo he hecho esa almacén de comida? En fin. Esto va a empezar a chupar electricidad como si no hubiese un mañana. Así que vamos a empezar a poner un poquito más de esto. Aero generador. Dime que cabe. Vale. Vale. Y... Ok. Y... Ahora sí cuidadito con los apagones. Ahora sí cuidadito con los apagones durante la noche que tenemos seres vivos viviendo por aquí. ¿No me lía? Vale. La siguiente tecnología ha sido revelada. Vale. Revelada. Pero no está investigada. De acuerdo. Pues vente hasta aquí y me investigas esto de aquí también. Vale. Entonces hemos dicho que esta gente... ¿Cómo va la vida por aquí? Aquí hay dos personas trabajando. Me están sacando tres de hierro al día. No está mal. Aquí tengo cinco personas. Me están haciendo cuatro de maquinaria al día. Bien. Aquí están durmiendo. Correcto. Aquí tenemos en el laboratorio de investigación dos. Y aquí tenemos solo uno en comida. ¿Y cuánta comida daría esto? ¿Nueve? Pues he hecho a última diez. Cultivos de hojas. Lechuga. A tope con la lechuga. A ver. No me preocupa lo de la comida. Tenemos un montón de comida de momento. Pero bueno. Y aquí si no hay nadie trabajando pues tampoco pasa nada. Porque eso es simplemente para que la gente esté un poco más o menos contenta. Vale. Pero esto... Correcto. Estamos haciendo doce de gasofa al día. Vale. ¿Cómo está esto lleno de gasofa? Mira. Este la tenemos casi... La asterix... Párate, párate, párate. Que no le he cambiado de nombre a esta. Esta es la... Panor... Esta es la Panoramix. Evidentemente. Vale. La asterix ya la tenemos llena de gasofa. Y la podemos volver para casa. Así que... Asterix. Gracias por traernos el primer día. Anomaly analizada. Meteor shower incoming. Párate, ¿dónde? ¿Dónde va a haber una...? Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde va a ser? ¿No me avisa? No, pero avísame. Pero avísame. ¿Dónde va a ser? No me avisa. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! En fin, señoras. Vamos a... Vamos a dejarlo por aquí. Espero que no nos revienten nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.